Vamos ahora con lo que acontecía en la Liga Belvillense, categoría B, este último domingo. Comenzamos con la cuarta. River Plate de Belville empató con el Atlético de León 1 a 1. El 1 y 30 de junio le ganó a los defensores de San Antonio y Litín 1 a 0. Villa Argentina y Marcos Juárez le ganó 5 a 2 a Esportivo Unión de Ordoñi. Bueno, Talleres de Belville y Centro Deportivo Roca empataron 1 a 1. El próximo domingo vienen los 90 minutos restantes. León va a estar recibiendo a River. León es local, por supuesto. Defensor de San Antonio y Litín, que sigue a Unión de Morrison, recibe al 1 y 30 de junio de Sintra. Esportivo Unión de Ordoñi, Villa Argentina y Marcos Juárez. Mientras que el Centro Deportivo Roca estará jugando con Talleres de Belville. En cuanto a la primera división, River Plate de Belville cayó ante el Atlético de León 2 a 1. Luri 30 de junio y Unión de Morrison empataron 3 a 3. Firpo de San Marcos le ganó 2 a 1 a Esportivo Unión de Ordoñi. Central de Belville goleó al Centro Deportivo Roca 4 a 1. El Atlético de León va a estar recibiendo a River. Unión de Morrison a Luri 30 de junio. Esportivo Unión de Ordoñi a Firpo. Mientras que el Centro Deportivo Roca recibirá a Central de Belville.